Por la actualización de inventarios dentro de la nueva plataforma, los locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito atenderán este domingo 16 de febrero hasta la 1 de la tarde. Un detalle muy importante para que los clientes lo tomen en cuenta si querían visitar esta zona durante el fin de semana. Además, para el lunes 17 de febrero la oficina del Ministerio de Hacienda permanecerá cerrada al público, situación que provocará que no se emitan tarjetas de compras. Tome en cuenta el siguiente detalle. El martes 18 de febrero se comenzará con el registro de la tarjeta digital en la oficina de Hacienda. Aquellas personas que retiraron una tarjeta física deberán solicitar de nuevo el registro electrónico que podrá ser usado el día siguiente. Y con este panorama, el miércoles 19 de febrero se realizarán por primera vez compras bajo las nuevas condiciones, haciendo uso de su huella digital en cada uno de los locales comerciales. Tome en cuenta esta información si visita el Depósito Libre de Golfito durante estos días.